Hoy es un día, que es un ser para mi vida, cuando tengo tu orquesta, con sabor y simpatía. En un día le venas con tus sonrisas y el corazón, para que te queden toda la noche en este caso. ¡Que no será! Tu recoprides la vida y me voy a la ratita. ¡Que no será! En tus siete viviendas, venimos a armar la puerta. ¡Oh, para mí sube! 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 Vamos a recorrer toda la noche, sal y día Por palabra y sube, por palabra y sube, por palabra y sube Por palabra y sube, sube No estás trabajando, no te estás en el mundo No te lo resistas, vamos a recorrer la vista Y como la fiesta ya está en seguida Juventud, adultos y niños, por la sesquita Es como ya estamos preparados Para dar un paso adelante y otro patrón Queremos que tanto a la noche, a la actuación Y que te riegas en los grandes espacios Que no te lo resistas, no te lo resistas Y que no te lo resistas, no te lo resistas Que no te lo resistas, no te lo resistas Y que no te lo resistas, no te lo resistas Yo quiero, yo quiero, yo quiero Te contagiamos, no te lo resistas Y nos alegramos por cada día Que nos sorprende su confianza Con los amigos, y con los niños Por otros dos en nuestro camino Que nos apoyamos cada día A la vista para mis espacios en la vida Un paráneo sube Un paráneo sube, un paráneo sube, un paráneo sube No estás trabajando, no quedas disfrutando No te lo resistas, vamos a romper la pista